Final 100 metros planos, ramas U-17 Segunda, segunda, segunda Segunda Bien Junior Tercera, tercera Tercera, puede ser, vale Sí, sí, tercera Bueno, gracias Vamos a ir No sé, no sé, yo la veo segunda No, no, yo la veo Bien, esta es esta Pero bajaste de los dos Digo, de los tres Bueno ¿Cuánto es así? Bien Bien